Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre Bitcoin Gold y sobre todo, cómo minarlo. Pues bueno, Bitcoin Gold es un hard fork de Bitcoin, se dio en el mes de septiembre, y la principal diferencia entre Bitcoin Gold y Bitcoin normal es que Bitcoin Gold se mina a través de GPU. Utiliza un algoritmo llamado XHash, que es el mismo que utiliza Zcash, entonces vamos a estar utilizando un programa que se usa para minar también Zcash. Las principales diferencias son estas, bueno es la única que he encontrado la más, la principal. Esto pretende democratizar la minería, ya que Bitcoin como Litecoin se minan a través de ASIC, es decir, tú compras una máquina especializada solamente para minar un tipo de algoritmo, y bueno, de esa manera resuelves el problema matemático para minar los bloques. Entonces vamos a minar Bitcoin Gold. Tenemos que ingresar a esta página, se llama pool.gold, los links están abajo del video, y nos vamos a ir a la parte de getting started. Hay dos formas de minar, hay dos programas para minar. Como se mina a través de GPU, hay dos principales proveedores de tarjetas de GPU, en este caso AMD y NVIDIA. Por lo tanto AMD utiliza un framework de trabajo llamado OpenGL y NVIDIA utiliza CUDA. Entonces esta diferencia entre tarjetas de video, pues es porque se programan de manera diferente, es decir, utilizas un framework para CUDA, si utilizas un framework para OpenGL, entonces hay dos tipos de minadores. En este caso mi computadora tiene una tarjeta NVIDIA y vamos a bajar el CUDA. Entonces aquí vamos a ingresar a GitHub y vamos a bajar BT Gold, NVIDIA Miner, todos los links están en la descripción del video. Y bueno, es muy fácil de configurar. Lo único que tenemos que hacer es simplemente extraer nuestro minador. En este caso lo tenemos aquí. Y bueno, esta es la parte importante. Esta parte de configuración y esto, no le hagan caso, el único archivo que nos interesa es este. El de StartBat. Entonces aquí le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en editar. En esta parte solamente tenemos que poner nuestro password y nuestra wallet. En este caso mi wallet es la GW2N... Lo voy a copiar. Y bueno, esta es una parte, este es muy sencillo. Bueno, de hecho minar es muy sencillo. Minar criptomonedas a través de GPU es exageradamente sencillo. Solamente tenemos que hacer esto. Seleccionar al pool que nos vamos a conectar, ingresar nuestro wallet, configurar nuestro usuario o nombre del worker y verificar que el puerto esté correctamente. Entonces le vamos a dar en guardar. Y salimos. Regresamos a nuestra carpeta donde descargamos el miner y le vamos a dar clic en StartBat. Entonces, en teoría, ya reconoció mi tarjeta. Esta es una tarjeta, como ven, de 2 MB. Estoy trabajando ahorita en una laptop. Y bueno, vamos a ver si se conecta. Este es el proceso normal para minar. Aquí como vemos, ingresa los CUDAs. Vemos al pool que se conectó, en qué puerto. Y en la parte de acá podemos ver el software, que es EWBF, Ccash Cuda Miner. Entonces, se creó primero, digamos, para Ccash, porque Ccash fue de las primeras criptos en utilizar el Xhash, en utilizar este algoritmo. Entonces, el fork de Bitcoin solamente adoptó esta forma de validar las transacciones. Y bueno. Entonces, ya una vez que tenemos activo nuestro minador, nuestro worker, pues queremos revisar si realmente está jalando. Entonces, nos vamos a ir a esta parte de... de Pool Goals. Y bueno, go to my portal. Y vamos a checar las estadísticas. Worker Stats. Entonces, en Worker Stats solamente tenemos que poner nuestra dirección. Y todavía no está jalando. Tenemos que esperar un tiempo, como unos 2, 3 minutos, a que empiece a reaccionar, a que, digamos, empiecen a... a resolver problemas para que se actualicen. En este caso, bueno, aquí yo ya tengo un poquito, como pueden ver. Esto es porque lo estaba minando en otra computadora, solamente para probar y, bueno, hacer este video. Entonces, una vez que ya hayas hecho este proceso, solamente es cuestión de tiempo en esperar a que veas reflejado cómo está tu trabajador, tu worker. Y bueno, eso es todo. Si tienes algún problema, alguna duda, no dudes en escribirme. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos hasta la próxima.